La verdad siempre ha salido, ¿para qué te voy a decir? Bobilarios responde a los rumores, ¿es papá de Emilio Osorio? El actor mexicano está de regreso a su país luego de un supuesto veto por parte de Juan Osorio, pues recordemos que en un pasado ambos personajes tuvieron serios problemas tras revelarse que Nurka Marcos y este tenían un romance a espaldas del productor. A raíz de dicho enredo amoroso, muchos han asegurado que Emilio Marcos sería el hijo de Larios, por lo que aprovechó las cámaras para aclarar este tema y enviar un mensaje a todos aquellos que han aseverado lo antes mencionado. Ni el niño es hijo mío tampoco, porque ahí salen cosas que yo de repente veo y me dicen, oye. El histrión dejó claro que en el momento que él conoció a la cubana, Emilio ya había nacido, por lo que no tienen nada que ver. Él no tiene nada que ver conmigo, Emilio no tiene nada que ver conmigo, o sea, él ya había nacido y tampoco yo tenía ninguna relación con ella ni la conocí. Al tiempo, envió un mensaje a Juan Osorio, quien probablemente se encuentre intranquilo por esta ola de mensajes que aseguran que no es el padre de uno de los intérpretes de Aristemo. Y no es hijo mío, para que ya la gente se quede y que Juan esté tranquilo, porque eso no es hijo mío. El bailarín también aprovechó su encuentro con la prensa para responder a Marcos, quien desestimó sus declaraciones sobre un posible veto por parte de Osorio. El que fue un veto, sí fue un veto, obviamente en Televisa, 100% vetado. No puedo decirte los nombres, ah, pregúntale, no, si crees en mi palabra, sí, fue un veto total y fue un veto por la otra persona. Afirmó que dicho escándalo no se tapa con un dedo, y pues si bien es cierto, así se manejan esos medios. ¿Me entiendes? El escándalo no se tapa con un dedo, el sol no lo podemos usar. Todos ustedes y toda la prensa, todos sabemos cómo se maneja este sistema. Lario se cuestionó la razón del por qué el productor ha durado en su trabajo, acentuando que no desea hablar mal de él. No sé por qué ha durado, pero porque a lo mejor es bueno en su trabajo, ¿no? Yo no voy a hablar mal de él, simplemente es una cosa que sucedió. El también entrenador comentó que después de lo sucedido se preguntó el por qué habían sido tan duro con él, si en el problema estuvieron tres personas involucradas. Tantos problemas o tantas cosas como si hubiera sido el villano cuando ahí fuimos tres personas. Para finalizar, dejó claro que jamás ha pretendido colgarse de la fama de la ex vedette. ¿Y qué me puede dar ella publicidad a mí de qué? ¿Me entiendes? No hombre, yo creo que ya le tengo muchos caminos, ya la dejé yo atrás hace mucho tiempo, ¿no?